Nos podemos ver si hay algún servicio back, claro, la situación está quedando fastidiosa o difícil. Así que nos tenemos en Holanda una situación que está en el estatus que nos podemos ver, que además en la situación aquí nos está mandando solamente pacientes con, por ejemplo, que hay leukemia o que hay que tener un trasplante de ríos o que se está en el trasplante. El tipo de tratamiento aquí con el tratamiento urgente, con 8 por 5 ayudas de viajar, es decir, no es una que la Holanda nos permite mandar, pero también es otro caso de la urgencia, que nos vamos evaluar por nosotros, desde la Comisión CGZ, y después nos vamos a discutir sobre evaluar esto aquí junto con el clínico en Holanda, para la Holanda decidir si nos da un ok para que se nos salga. Es decir, no es un caso de la urgencia. Lo que está en el caso de la regularidad, si está en el caso de la Holanda, y no está en el caso de la Holanda, no está en el caso de la urgencia. Y también, para mencionar también, que, claro, la Holanda está exigiendo que hay un test negativo para el coronavirus, y no tiene la procedura que ahora llega y no está en la cuarentena. Para lo que está en Colombia, Colombia sí nos permite que, por fin, paschen a un por sal y para el tratamiento médico en Colombia, es decir, que está sin restricción de ese sentido, ahora que nos noten diferencia entre la urgencia al regular, lo que nos tiene que paschen a un por sal y, este test negativo, Colombia no está manteniendo la cuarentena, que es el test negativo, y en el momento que llega a Colombia, pero también ahora atendimos ahora. Si está así, nací, cuando nos tiene ese servicio de airambulance, airambulance, aquí era pasar arriba, alfabrach, adelantarse, de esos meses te tienen confirmación, cuando nos toma el pachal, para nosotros, por saquele, ahora ahí. Y también, para lo que está en el tratamiento regular, manera de mencionar, es una cuarta terrible lista de espera, ahora aquí, desde un de abril, avianca, como mis abuelos, dos días para semana, ahora aquí, no mencionar, que está bien intensiva, que está bien subiendo la cantidad de vuelos de avianca, ahora, es hecho, poco a poco, gradualmente, sigue subiendo la cantidad de pachalos, para hacernos por sacar a toda la gente, a todo el tratamiento. Es una situación, cuando nos queda monitorear, más que claro, para sobre, bueno, no sé en qué momento hay cosas por cambiar, no se espera con cosas que era muy buenas. Entonces, eso es lo que nos tiene, y nuestra pide de asset free, y otrobe, es parte de la cooperación, y paciencia de pachalos que está pendiente, pero no sé, no está fácil, pero bueno, está casi, vamos a casi un año de espera, para el motivo de comenzar a la guerra, para turcos, comenzar a la cantidad de contagios, de COVID-19 en el país, de manera que la Colombia, ahora, cuando nos está trabajando con él. Y así que estamos trabajando en el buen rumbo, los pacientes, todos los asegurados, nos también comenzamos a sacar. Y así, nosotros también queremos monitorear, por lo que también, no? Pero así, no? Es bueno, que hay algo de una situación, no es fácil, de manera que nos hayamos, en el inicio de año pasado, como si eran tres, todos los efectos. Pero, esta referencia, dos pacientes, que están pendientes, nos están sacando poco a poco. Para lo que está en Holanda, ahora aquí, nos tenemos alrededor de un 35% que tomamos tratamiento, y con la queda. En Colombia nos está pagando de alrededor de 45 personas, y en América nos tienen 5 personas, también, tomando tratamiento. Entonces, nos están pasando a eso, un grupo de más o menos de un 85 para 90 personas, y es así que poco a poco te va a subir, de manera que nos avisa que es otro reino, que era de la lista pendiente. Así que ahora nos pone ahora aquí, con el acompañante social, tiene un aporte propio de tres, en Florín, para su ticket, entonces, también está algo, nuestra información asegurada, y en el momento, el aporte propio que te va a pagar, ahora hace 30, sigue agilizar todo el proceso. Entonces, el cambio no queda vigente, va a ser correcto.